El sueño caldense de conocer el agro con un mercado internacional se hace realidad cuando se tiene un plan. Es por eso que dentro del Plan de Desarrollo de Caldas, el mejoramiento de infraestructura, vías y puentes de los municipios de Pácora y Aguadas será un gran paso para conectar el aguacate de caldas con el mundo. Hacer parte del Plan de Desarrollo significa poder trabajar con la infraestructura vial de la región, mejorando las conexiones con Pacífico a través de los puentes del aguacate en Pácora y Aguadas. Significa contar con los combos de maquinaria amarilla para el mejoramiento constante de las vías terciarias. Significa trabajar articuladamente con el ICA y con el SENA para las certificaciones fitosanitarias hacia Estados Unidos. Significa poder armonizar nuestro entendimiento con el gobierno departamental y construir un clúster agroproductor de excelencia para la exportación de aguacate hacia los mercados internacionales. Plan de Desarrollo Gobierno de Caldas. Primero la gente.